Ya llevo trabajando como Secretario de Cultura cinco años, inicié el 1º de enero del 2018 y ya está la fecha. Primero que todo, pues manifestar que Siloas es el municipio más antiguo del norte de Santander. De hecho, tratamos de conservar las tradiciones en algunos aspectos. Por lo menos hay celebraciones bastante importantes e interesantes en nuestro municipio, como la fiesta de la cacica, como las tradicionales ferias y fiestas que celebramos en el mes de febrero, el cumpleaños de Siloas y otros eventos que nos ayudan a conservar estas tradiciones. Siloas es un municipio bastante tradicional. De hecho, como ya comentaba, nos gusta conservar las tradiciones, preservar estas enseñanzas y costumbres que nos dejaron nuestros ancestros y de esta manera seguirlas llevando hacia el futuro para que las nuevas generaciones vayan conociendo estos importantes temas que nosotros llevamos a cabo en Siloas. Estas enseñanzas se van llevando a través de procesos de formación. Algunas se hacen en los diferentes establecimientos educativos, como por lo menos, por ejemplo, las danzas que salen desde la Casa de la Cultura. Otros temas como artes plásticas y música tradicional, que hacemos también eventos en algunas épocas del año para ir llevando a estos jóvenes a conservar estos temas. Acá hay un plato bastante tradicional y que se ha conservado desde hace muchos años en nuestro municipio, como son los guichos, los guichos hileros, que los hacen nuestras madres y van de generación en generación en la época de la Semana Santa. Pero también hay otros platos como arepe pelado, tenemos también las arepitas de silos, tenemos los rosquetes de silos, tenemos la mazamorra, tenemos los hallacos de maíz y muchos otros platos que se pueden encontrar en algunos lugares o en algunos restaurantes dentro del municipio y en el sector rural, como en la vía de Pamplona a Bucaramanga, en los sectores de La Laguna y Ranchadera. Los guichos hileros son como un bollito a base de harina de maíz que las señoras pelan este maíz, lo muelen, lo transforman en una fina harina y que luego van en un material envuelto en un material llamado guicho y ahí lleva carne de cerdo y algunos otros ingredientes. Son muy deliciosos, de verdad que son riquisísimos, pero solamente los hacen en época de Semana Santa. Nosotros tenemos hasta el momento tres lugares que son patrimonio del departamento. Tenemos el puente Cárava que data de 1636, tenemos el parque principal y tenemos la iglesia de Santo Domingo que viene desde el año 1875. Como tal, en el municipio se hizo un acuerdo para declarar patrimonio del municipio estos lugares, pero no fue negado ese derecho en la Secretaría de Cultura del departamento porque no cumplió con algunos requisitos que estamos mirando la posibilidad de mejorarlos para seguir declarando estos lugares patrimonio de nuestro municipio. Como ya le comentaba, tenemos cuatro procesos de formación en nuestro municipio, música de cuerda, música de viento, artes plásticas y danzas. Son procesos que hemos llevado a través de personas capacitadas y formadas cada una en su materia para llevar estos conocimientos a los establecimientos educativos, principalmente al del casco urbano, al Colegio Luis Ernesto Puyana, pero igualmente al Centro Educativo Rural de Bávega, y al Centro Educativo Rural de la Laguna, para que vayan emprendiendo en estos temas tan importantes como son los que tenemos en estos momentos de formación para nuestros jóvenes en el municipio. Desde la Secretaría de Cultura hemos tratado de manejar temas bastante importantes como por lo menos identificar los lugares turísticos de nuestro municipio para implementar este tema, pero también hemos abordado en algunos libros que manejamos acá, como por ejemplo tenemos un libro de oro donde está recopilada la información del municipio y que esta información se ha dado a conocer en algunos establecimientos educativos. En estos momentos tenemos un proyecto con el señor rector del colegio donde vamos a hacer como las memorias más importantes de nuestro municipio y darlo a conocer a la gente por medio de un libro o de algunos folletos que en su momento pues estaremos entregando a la comunidad. Igualmente los establecimientos educativos que encontramos en el municipio. Y también han venido algunos amigos paisanos de Santo Domingo de Silos que han venido desarrollando algunas memorias también, como la familia Cabeza Quiñones, de Oriunda del municipio de Silos, hicieron algunos libros que en la biblioteca del municipio los encontramos y ahí encontramos las memorias no tan completas, pero sí algunos recortes importantes de esta parte. ¡Gracias!